Ya hablo, show, fresh, emelo ya ho, arremi, ya go, ya ro, esta es mi canal, de eso tengo la certeza, lo ideoleta que se debe entrar en tu acción, lo que cambia por tarde que tú seas mi empresa, por ti lo dejo todo, menos la cerveza, suelta, no puedo con tanto lo siento belleza, eso que no te pase por la cabeza, y si te pase pues no me interesa, por ti lo dejo todo, menos la cerveza, por ti lo dejo todo, menos la cerveza, suelta, fresh, jeje. Pídame lo que tú quieras mamita, pero no me pidas, deja la cerveza, llamo a tus amigas, nos firmamos de party, que quiero ver como contigo se besa, ahora no sale limón, subete arriba de la mesa, vive tu vida total, a nadie le interesa, como se pone, cuando suele sube la nota, es crazy, semilla cerveza, no puedo con tanto lo siento belleza, eso que no te pase por la cabeza, y si te pasa pues no me interesa, si lo dejo todo, menos la cerveza. No te pase, pa' que se pase, pa' que soy el tanquecerro, fome, que yo no quiero sentiría, porque tú sabes que es más ferro, ferrofac. Tawa, 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 Sore. Bele rumas de pa' ojo, pa' son ya' la ley MVP JP Music, MVP Miguel es Internacional, es velado de los vestidos Ya tú con los ajos de Luis Y más fachos muy tío, 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 tío El melodía que es criminal Frieta, que no gama el juego Dice Salí de las uñas, te dijo que era fuego, fuego, fuego